Bueno, pues vamos a informar primero sobre lo sucedido ayer en Sinaloa, ya se informó al mediodía de ayer, lo hizo el Gabinete de Seguridad, hoy también y vamos a estar informando constantemente, sobre todo para tranquilidad de la población en general y en especial a la población de Sinaloa, que les enviamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo para que puedan recuperar lo más pronto posible la normalidad, que está haciendo todo con ese propósito. Y lo que se va a informar tiene que ver con la manera responsable en que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes. Eso vamos a tratarlo. Afortunadamente también se contó con el apoyo del gobierno del Estado, del gobernador Rubén Rocha, de autoridades municipales. Y todo esto permitió que las cosas no fuesen más difíciles, dramáticas, aun cuando hubo enfrentamientos entre la delincuencia, entre las autoridades, con las corporaciones del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Guardia Civil y con los grupos de la delincuencia. Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego, de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, soldados y miembros de la Guardia. Y también lamentamos todas las pérdidas de vidas de los seres humanos que el día de ayer participaron en estos enfrentamientos.